Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vengo a contarles cómo fue el tema del hackeo para que estén totalmente alertas, prevenidas y no les vaya a suceder. En mi caso fue evitable, la realidad es que no me hackearon solamente el Instagram, que hubiese sido lo de menos, me hackearon absolutamente todo, para que se den una idea. Se metieron remotamente mi teléfono, me lo restablecieron de fábrica, así que me hicieron un daño. Pero bueno, acá estamos ante todo con más fuerza, más ganas, más actitud, más entusiasmo que nunca, gracias a todos, a todas, a todos ustedes por estar del otro lado, por hacer el aguante y por poder demostrarnos que, nada gente, no pasó nada. Sigo siendo yo, con dos brazos, con dos piernas, con todo el entusiasmo, con toda la gana de vivir estas locas aventuras y vamos para adelante. Lo que sucedió fue lo siguiente, estaba cansado, acababa el borde de ruta, no debería haberme puesto a responder absolutamente nada, no era momento, pero bueno, a veces uno está ahí y si no, después se juntan mensajes y demás y uno, la verdad que trata de estar súper atento para todos. Me llegué un mensaje al Instagram, que en teoría era de Instagram, muy bien formulado en inglés, lo tradujé todo, súper, súper bien formulado, con logos oficiales y demás. Me ha llegado un montón de mensajes así, jamás respondo nada, jamás entro en ningún enlace ni nada, pero en esta ocasión era un mensaje que me advertía de que aparentemente había transgredido alguna norma comunitaria de la red social y me amenazaban de una manera muy formal, muy correcta, con suspenderme o restringirme el acceso a la cuenta por indeterminados días. Y bueno, como todos saben ya, esto de la red social, además de ser una pasión y un lindo espacio donde compartimos todo, para muchos se ha convertido en un trabajo también, una fuente de trabajo. Así es que me preocupé bastante, me alarmé mucho y dije, bueno, a ver qué pasó. Abrí el link y no tuve tiempo de absolutamente nada porque justo me metí el teléfono en el bolsillo, llegó gente, cuando saqué el teléfono del bolsillo, a los 5 o 10 minutos estaba reseteándose, se prendió y me decía que lo habían reiniciado totalmente de fábrica, lo habían restablecido de fábrica. Por suerte pude acceder rápido, rápido al Gmail, cambiar la contraseña de Gmail y pude salvar mi canal de YouTube, bueno, mi cuenta de Gmail, entre otras cosas. Pero bueno, perdí WhatsApp, se metieron a PayPal, por fortuna no tenía nada, tenía 8 dólares con 43 centavos exactamente, lo sacaron a todos, borraron fotos, todo, 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 se restableció directamente el teléfono de fábrica. Así es que bueno, para que estén sumamente atentos, gente, no habrán absolutamente nada, tengan mucho cuidado, no importa toda la seguridad que puedan tener, en mi caso fue en parte culpa mía, por supuesto podría haberse evitado, pero hay casos en que no, hay muchísimos casos que han hackeo cuentas de millones de seguidores de YouTube, Instagram, Facebook o lo que sea, de infinidad de formas, así que hay que estar sumamente atento. Otra cosa a tener en cuenta es que no hagan lo que yo hago, que es lo que usualmente muchos solemos hacer, tener todo automatizado y olvidarnos de las claves, aprender la lección, créeme, tengo papelitos con las contraseñas anotadas por todos lados, el papelito no falla, si no lo perdemos ahí va a estar. No importa cuán confiable y fácil sea, guarda la información, se puede perder de un momento a otro, así que anoten sus contraseñas duplicadas, triplicadas por todas partes, guárdenlas, compartanlas con gente de confianza, para que no les pase lo que a mí me está pasando ahora, que a mí de que no me hackearon Facebook, estoy con problemas para entrar, porque no recuerdo la clave del mail con el que tengo socio Facebook, porque hace años lo venía abriendo de una manera automatizada, yo soy súper cuidadoso, nunca he perdido ningún teléfono, ninguna computadora, ningún dispositivo del que haya abierto la aplicación, entonces me confié, error gravísimo, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Y bueno gente, ¿qué sigue? Nada, sigue, méterle con todo, méterle con todo, me considero alguien de principios intachables, de ninguna manera hubiese negociado nada con la gente que me hackee la cuenta, así sea por dos centavos de dólar, no, no, no y no, no lo considero, si se recuperó iba a ser de una forma lícita y honesta, si no, de ninguna manera, no se recuperó, acá estamos con esta nueva cuenta, empezando con todo, gracias al apoyo de todos, en cierta forma está contento, renovado, con otros aires, con más ganas, fuerza, energía, que nunca hay mucho, mucho, mucho para compartir, se vienen muchas cosas, se viene otra vuelta más por Latinoamérica, que ya les voy a estar contando, así es que bueno, gracias de corazón a todos por estar, gracias, gracias, gracias de corazón por estar, vamos a sumar esto con más fuerza que nunca, y con respecto a los patrocinadores, bueno, ese es otro tema, espero todos puedan seguir y quieran seguir acompañándome, a pesar de todo, yo entiendo que para ellos a veces es cuestión de números, pero esto de ser leal a los principios y de meterle con toda la garra, el entusiasmo y el corazón hacia adelante, inevitablemente trae buenos resultados, a corto, largo o mediano plazo, esto es así, así que bueno, gente, vamos con todo, con más ganas que nunca, gracias de corazón a todos por estar, los quiero mucho.